¡Suscríbete! Si no, es más bien un consejo, una guía de cómo sobrevivir, de cómo hacer rondas, ¿ok? En Shadow of Evil. Aquí está, está, este lugar lo descubrí porque cuando estaba haciendo lo de la espada, pues mira que en este lugar me hice un trenecito, una bolita de zombies. Genial, o sea, es que es descomunal. Para empezar, esta es muy buena, ¿por qué? Porque hay bastante espacio, hay bastantes entradas donde te pueden llegar los zombies, pero miren, como pueden ver ahí, yo lo estoy manejando súper bien, súper bien. Y además, este, ahí hay una mesa de crafteo y puedes crear el escudo y tenerlo a la mano. Aquí, como pueden ver, si ya tienen toda una bolita de zombies, pues miren, se vienen para acá y empiezan a matar a diestra y siniestra. Y también les sirve muy bien para lo que sería llenar la estatua de este pulpo para poder hacerlo de la espada, para llenar el huevo. La verdad que sirve muy, muy bien, este, estuve subiendo varias rondas así porque, pues, es que es hermoso cómo puedes sobrevivir aquí. Y si eres bueno haciendo bolitas, si eres ágil y todo, mira que este, este lugar y este método no te van a fallar para nada. Porque, pues mira, tienes la mesa de crafteo ahí, tienes el escudo, lo agarras, te lo pones obviamente en la espalda y, pues mira, si alguien te pega por atrás, pues no pasa nada. Y cuando una vez que tengas una vez tu bolita de zombies, haces lo mismo, una y otra vez, te vienes por acá, matas zombies, matas zombies. Eso sí, tal vez te tendrías que ideártelas un poco para lo que vendría siendo la ronda especial, ya que estaría bastante difícil. Además, aquí tienes la M8A7, que, pues, es un arma genial. Ahora les quiero mostrar lo que vendría siendo mi mejor partida. También tiene que ver con el clip que vieron hace rato, que bueno, fue, fue hermoso. En serio, se los juro, porque fue una salvada épica, se los juro, fue épica. O sea, estaba haciendo esto para hacer el video de cómo sacar la espada, el arma especial. Que, bueno, si no lo han visto, se los dejaré en la descripción, tanto como también cómo hacer el escudo, ¿ok? Así que, bueno, yo iba rumbo a la tercera, a la tercera ubicación donde estaba la estatua del pulpo para poner el huevo y empezar a llenarlo. No sé en qué estaba pensando, entrar a meter una bolita de zombies y llegar para acá. Como pueden ver, tenía Double Tap, Quick Revive y Juggerdog, ¿ok? Así que, bueno, aquí yo llego, empiezo a matar zombies, pongo el huevo e inconscientemente digo, me la juego. Entonces, agarro, empiezo a matar para ver si puedo sobrevivir aquí. Sigo matando, sigo matando, pero como pueden ver ahí, me acorralaron y valió, chosto todo. Obviamente, una vez que dije eso, un, un, más bien, una vez que vi eso, yo dije, esta partida ya está perdida. Esta partida ya valió pene, ya no quiero nada en mi vida. Yo quiero, yo quiero irme de aquí. Ya quiero que acaben con mi sufrimiento. Y es que, la verdad, que no quería morir porque había llegado muy, muy lejos. Como pueden ver, ese era el único zombie que me quedaba para pasar de ronda. Entonces dije, ¿qué cojones hice? Es que es impresionante, ¿qué hice, no? Dije, ok, me la juego. Mato a ese zombie, paso de ronda. Lo que paso de ronda, voy a correr lo más que puedo para poder llegar a Juggerknock. Porque no sé tampoco qué estaba pensando en jugármela así. En decir, no tengo nada, voy a la ronda 13. Pues mira que voy a por Juggerknock. O sea, sí, YOLO Super Swag. Madre de Jesús. Entonces, agarré y pues me vine por acá. Ahí está el puente. Abrí los escombros por si acaso, por si necesitaba brincar o algo. Que bueno, aquí hay unos zombies, unos cuantos zombies y que los controlo. Pero dije, no, ni madres, me van a matar. Abro esta puerta y me voy corriendo. Me voy pirando, ahora sí. Entonces, sigo matando, sigo matando zombies hacia diestra y siniestra. Porque es que me estaba cagando. En ese punto se los juro que así, en directo estaba diciendo, esto ya valió. Esto ya no tiene esperanza. Esto, bah, valió pito, ¿no? Pero afortunadamente todavía tiene el escudo. Eso me gustó que, bueno, no me acordaba que aunque te bajaran, no pierdes el escudo. Eso sí, que no me acordaba de ese pequeño detalle. Entonces, pues mira, que está perfecto que yo tenga el escudo ahí. Como pueden ver también en el escudo, tengo las tres proporciones activas para poder usarlas. Entonces, lo que hice aquí fue improvisar. O sea, se los juro, esto no lo tenía planeado, ¿eh? Dije, ok, mira, me vengo acá y dijo, agarro esta antorcha, me vuelvo bestia y empiezo a matar a los zombies que pueda, ¿no? Para, pues, llenar la estatua. Lo que quería hacer era llenar la estatua. Pero como los putos zombies se fueron del otro lado y además no se llenaba el alma con las muertes del pulpo. Pues mira, dije, los electrifico aquí, hago un poco de tiempo, me vengo para la esquina. O sea, aquí mato a esos dos zombies. Me vengo para la esquina y digo, aquí agarro el escudo. Aquí es el momento, boom, mato a esos, ¿ok? Me regreso. Una vez más, boom, me mato a otros. Aquí me, me, me atoré, ¿ok? Como pudieron ver ahí, me atoré porque los zombies, al estar en bolita, pues mira, que, que te pueden llegar a atorar. O sea, aunque estén en bolita, en hilera, y tú sacas el escudo, que te pueden llegar a, 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 a corralar. O sea, te pueden llegar a atorar y es muy, muy, muy cabrón eso. Entonces, una vez que pasó eso, gente, ya había usado dos propulsiones. Me quedaba una. Entonces, al hacer en la propulsión, es que ya lo estoy comentando porque ya acabó el clip, pero aún así lo sigo comentando. Al hacer la propulsión, eh, salió un Maxamo. O sea, maté al zombie, me salió un Maxamo y se recargó el escudo otra vez. Es que fue impresionante. Y como pueden ver ahí, ya agarré todos mis, este, todos mis perks. Que, bueno, me faltó, este, Speed Cola, pero mira, que Speed Cola a mí me, me salió sobrando. La verdad que yo quería velocidad, quería, quería, quería más daño y quería más vida. Entonces, pues compré, como pueden ver, Staminoff, Juggerknock, Quick Revive y, eh, Double Tap. Entonces, este, bueno, aquí ya también estoy en la última, en la última, ¿cómo se dice? En la última estatua para llenar el huevo. Y pues, bueno, me sale esta ronda especial. Lo más impresionante que aquí, yo también me estaba súper cagando. O sea, me sale este pulpo de tres cabezas. Me salen los bichos que vuelan y, para variar, me salen las bolas de carne que explotan. O sea, es que Treyarch aquí se la, se la mamó. O sea, se la sudó todo. Dijo, ah, que se quejan de la dificultad. Pues mira, que en este mapa vamos a sacar una ronda especial de cuál sea todos los putos monstruos del mapa. Es que, en serio, es impresionante. Yo no sabía que, que se podía esto. O sea, yo pensé que era una de bichos, otra de zombie pulpo, otra de las bolas de carne que explotan. Y, pues ya otra que sea de zombies, de, digo, de bichos que vuelan y, pues, el pulpo de otras cabezas. Pero no, ¿sabes qué? Dice Treyarch a mí me la suda todo y voy a poner a los tres en una sola ronda. Es que fue impresionante. Yo ahí lo domine por completo. No me asusté mucho. Este, pero sí que estaba algo nervioso. Porque, pues mira, que tenía todos los perks. Bueno, afortunadamente tenía dinero. Pero tenía todos los perks y ya estaba en la última, en la última estatua. Y era para que, hombre, aquí me aplicara. Y aquí viene, pues, médicamente como también, de cierta forma, fue mi mejor partida. Porque, pues, sí me la jugué bastante. O sea, sí me fue una pasada la partida. Me, no sé cómo le hice. No sé cómo logré hacerlo. Pero, pues, mira que superé la ronda y muy, muy bien. Aquí, bueno, me salen los bichos y empiezan a salir los zombies. Que es lo que más necesito para poder llenar la estatua. La verdad que ya no me faltaban muchos. Pero, bueno, aquí agarro el cabum porque sí que me van a follar. Entonces digo, agarro el cabum, agarro el cabum, boom, boom. Entonces, bueno, ahora sí. Un detalle. Tampoco compré speedcola. Compré speedcola porque, bueno, la M8A7, como ya saben que se puede personalizar las armas de la pared. Pues, yo la personalicé con la mira reflex, con este, un grip y con, pues, cargador rápido. Entonces, mira que ahí speedcola ahí está presente. Pero, de cierta forma, no en una bebida. Lo único malo que, pues, no tenía speedcola en lo que vendría siendo la arma pesada. Que es la dingo, si no me equivoco. No recuerdo muy bien. Todavía no me aprendo los nombres. Apenas me aprendí esta arma porque es la que más uso. Y, bueno, y la cuda. Y, bueno, aquí es donde hago el super trencito y la super matanza. Aquí no sé cómo coño hice C-Zack. Pero, mira, aquí sigo haciendo, sigo haciendo trencitos. Todo bien, todo correcto. Y, pues, aquí hago la super matanza. Y es cuando me di cuenta que zombies había regresado. Miren, aquí me volteo y, mira, ta, 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 dándole a tope. A tope con esto. Y, con esto, paso de ronda. Y, bueno, gente. Así acaba mi mejor partida. Porque ya lo que sigue, pues, fue para hacer la espada. Y, pues, me matan. Y, pues, ya valió adicto. Entonces, gente. Les parece un gustado este pequeño gameplay. Y, pues, esta guía para sobrevivir en Shadow Fever. Si ya saben que si les gustó, pueden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Ah, es que fue un momento hermoso el hacer ese trencito y matar muchos zombies. Se los juro, fue cuando abrí los ojos y dije, hombre, los zombies regresó. Esto es zombies. Esto es el modo de juego de Treyarch. Esto es lo que he estado esperando. Así que, bueno. Este, espero en más videos de Black Ops 3. Los vemos pronto. Soy TN8. Cuídense mucho. Bye, bye. No te había matado ya. Leaving you alone.